Déjenme recibir, por favor, ustedes ya lo conocen, a nuestro especialista, le iba yo a decir erudito, pero no le gusta, no le gusta presentarse de esa manera, aunque desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de muchos de ustedes, sí que lo es, es un escritor, es un editor, es parte de la familia de los datos duros, figura recurrente y toral de este programa. Gerardo Villegas, ¿cómo estás? Gerardo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Gracias, saludos a todos. Oye, Gerardo, este asunto de la corrupción tiene un origen, y ahorita tú nos vas a decir, la corrupción tiene un origen, y quiero que lo converses también con otro amigo de la casa, analista también recurrente, quisiéramos que más, pero su agenda apretadísima, su chamba no lo deja, pero está los viernes con nosotros, le doy la bienvenida a Miguel Martín. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Ricardo, y saludos también a Gerardo, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en Regeneración. El gusto es de nosotros, querido Miguel Martín, y el gusto, pues por supuesto, se extiende, creo yo, al público de los datos, dudos, pues vamos a entrarle en corto y por lo derecho, Gerardo Villegas, hay una corrupción rampante todavía, ayer lo comentábamos, ayer hablábamos sobre la, en la Feria Internacional del Libro, Carla Trejo estaba dándonos datos duros, durísimos, de cuánto cuesta un stand de toda la lana, tú, por tu parte, aportaste también bastante, y bueno, pues es un tema muy polémico porque la feria continúa en curso, pero más allá de esta feria que se está llevando a cabo en Zapopan, dicen que en Guadalajara, pero insistamos, en Zapopan, pues está gastando una cantidad tremenda de dinero. Estudiantes de la UDG, por ejemplo, dicen, a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo entrar a la universidad. El presidente López Obrador en la mañana dijo, Gerardo, que en los exámenes de admisión de las escuelas públicas, pues bueno, hacían exámenes 100 y entraban 5, pero también en la UDG, sin embargo, pues toda la lana va destinada a este tipo de proyectos. Este personaje, Raúl Padilla, en su momento al faro, ahora están enemistados, pero en otro tiempo fueron cuates, ahora están enemistados, le han sacado dinero al municipio de Guadalajara, al municipio de Tonalá, al municipio de Zapopan y al Estado en su conjunto para pagarle a estos rufianes. Perdón que califique yo así, pero son unos rufianes. Pero esto tiene una génesis. ¿Cuándo empieza esta feria, Gerardo? Si tú tienes noticias, ¿cuándo? ¿Quién es este personaje, Raúl Padilla? Y ahorita vamos a ir con los casicazgos culturales, pues con toda esta gente que ha estado en el Fondo de Cultura Económica. Hoy está Taibo, pero antes había otros personajes. ¿Quién estuvo en la Dirección General de Publicaciones, por ejemplo? Pero platícanos, ¿qué onda con este señor? Antes, muchas gracias a Relatos de Pesadilla, que nos comparte. Yo crecí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la chachalaca violenta Laredo, Laredo, así dice, y el carnicero expandió el terror en todo México. Pues sí, muchas gracias, Relatos de Pesadilla, por tu superchat, y esto nos motiva a continuar pues exhibiéndolo y estos comentarios ni se diga. Gerardo Villegas, ¿qué era la FIL? ¿Qué es la FIL? ¿Quién es Raúl Padilla? ¿Y a quién protege? Tú tengas, como dices sabiamente, esa memoria histórica. ¿Tú te acuerdas de cuando Rafael Caro Quintero era el líder, junto con Don Neto, de los grandes narcotraficantes de esa época de la Madrid y de Salinas? El gobernador se apellidaba Cosío Vidaurri, y su hija era aparentemente la novia de Rafael Caro Quintero. Entonces, tenemos que entender la historia de Jalisco como el segundo estado productor de drogas, después de Guerrero. Entonces, ahí es donde empieza la filtración, y donde el licenciado, porque así le decimos los que conocemos su historia, licenciado Padilla, va creando ese poder y va también escindiendo a la Universidad de Guadalajara, a la UDG, que por cierto tiene un equipo muy bueno de fútbol que se llamaba Los Leones Negros, la va escindiendo de la Autónoma de Guadalajara, que eran los tecos de filiación yunquista y de filiación abiertamente ultraderechista y nazi. Y muchos de ellos fueron protegidos por la prensa de esa época. Entonces, tenemos que remontarnos a la época, yo creo que incluso de López Portillo, porque ahí es donde se va generando toda esta corrupción desafortunadamente intelectual y académica. O sea, por ejemplo, no podemos olvidar cierto tipo de proyectos que se llevaron a cabo con una muy buena intención, y lo comentamos el día de ayer, como fuese el Festival Cervantino, que era una creación de un grupo de familias guanajuatenses, y todo esto se va paulatinamente comercializando y se va convirtiendo en un en un negocio privado, donde lo que menos importa es la difusión cultural, la 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 promoción de la literatura. Apenas hace unos días una diputada, hermana de Laura Zapata, dijo que el Fondo de Cultura Económica no tendría que estar fomentando. Bueno, Gerardo, Gerardo, permíteme, antes de que le entres al tema de de el Fondo de Cultura Económica, permíteme entrarle a ese tema, que es muy importante, el de el Cervantino, pero antes déjame agradecer a Salvador Garza Chávez, que nos da un superchat de ciento veintinueve pesos. Muchas gracias a Salvador Garza Chávez, que nos da un superchat desde doscientos cuarenta y nueve pesos. Dice, hace mucho yo llegué a escuchar que Krause no era parte del grupo Padilla hasta hace uno o dos años, que le dieron un premio, ahora ya limaron las perezas. ¿Será? Pues ahí está, Gerardo Villegas, esta la respondes tú, porque acaba de ir a a a recibir ahí este las loas y los tributos, pues con este libelo que acaba de publicar, entonces pareciera que sí, el año pasado estuvo, hace unos meses estuvo en la UDG, no solamente en la FIL, yo creo que sí es del grupo Padilla. ¿Es del grupo Padilla? Antes de que de de respóndeme esta, Gerardo, antes de que le entremos al tema de del Cervantino. Absolutamente, porque mira, por ejemplo, Enrique Krause siempre se ha vendido al mejor postor. O sea, él, yo lo lo platicamos el otro día, él empieza publicando en la revista siempre de de la familia Pajés Yergo, y es una incongruencia absoluta. Lo que siempre ha sucedido es que ha ido vampirizando no solamente con ciencias intelectuales como la de Octavio Paz, y recordemos también cómo lo define Carlos Fuentes como una cucaracha ambiciosa. Él también finalmente vampirizó al sistema político mexicano y se trató de elegir como el Alexis de Tocqueville local. Él propone, de acuerdo a Paz, el concepto de la democracia liberal, esa democracia entendida como de acuerdo a las elecciones y también a la libertad de mercado. Entonces Krause, en ese sentido, como el mercader de Venecia, vía Shakespeare, es el Shylock de la intelectualidad mexicana, porque él compra y vende. Pero no seas injusto, Gerardo, compártanle a la audiencia de los datos duros quién es Shylock. Bueno, Shylock es el mercader de Venecia de Shakespeare. Es el personaje, ese personaje de origen házaro que compra y vende. Incluso está dispuesto a vender a su propia hija, que por cierto se llama, se llamaba, bueno, Jessica en el texto. Entonces, como lo diría Schopenhauer para describir a Hegel, no es otra cosa más que un caliván intelectual. Caliván es el personaje de Shakespeare de La Tempestad. Es un hombre, es el logro filantrópico. Finalmente, Krause se convierte en ese proyecto que Octavio Paz pensaba del Estado y finalmente el logro filantrópico termina siendo Enrique Krause, que por cierto siempre declara que hay campañas de odio por su condición de hebrea y de su judaísmo. Pero bien lo ha dicho el maestro Jalife, finalmente él ni siquiera es semita. Él pertenece a la rama házara, que son los judíos conversos que provienen de Europa oriental. Entonces, finalmente el logro filantrópico se llama, tiene nombre, siempre ha trabajado para el gobierno, nunca ha estado de parte de los proyectos sociales, siempre ha estado a favor de sí mismo, de crear su propia mafia y el logro filantrópico del proyecto de Octavio Paz, que por cierto publicó Six Barral, porque en México no se publicó hasta muchos años después, es Enrique Krause Kleinberg. Gracias. Ahora, antes de entrarle al tema, Cervantino, déjame patearle también esto, porque Miguel Martín tiene mucho que decir sobre este tema. Miguel Martín, Krause estuvo a la altura de todos estos personajes de los cuales él se dice heredero, está a la altura, por ejemplo, de personajes de la literatura mexicana, pues que murieron no hace muchos años, estoy pensando en el propio Paz, del quien él se dice, se reclama heredero, está a la altura, su obra, por ejemplo, no sé, Vuelta, el laberinto de la soledad, árbol adentro, sus ensayos, su obra poética está a la altura de Enrique Krause, estará a la altura, por ejemplo, de Carlos Fuentes, de Cambio de Piel, de Terra Nostra, de la obra completa que dejó Carlos Fuentes y que dice que había una animadversión, hay que recordar que él fue el autor precisamente de la comedia mexicana, Krause, que terminó con la amistad entre Octavio Paz y Carlos Fuentes. Estará a su altura, estará a la altura Miguel Martín de Carlos Monsiváis, no sé, ¿cuál es tu perspectiva, Miguel? Pues, mira, por ejemplo, Monsiváis solía ser muy cínico en sus sátiras, en sus pullas contra el poder, no tenía que ser tan visceral como Krause. En el caso de Octavio Paz, bueno, pues a lo mejor se puede discutir qué tan acertado sean esos, lo que yo los llamo los decretos pasianos, que son pues esas como que aproximaciones, ¿no? De estudio de la sociedad, de la generalidad del mexicano, lo cual es inabarcable, pero tenía esas altas pretensiones y pues más o menos lo lograba, ¿no? Más o menos ahí se la llevaba, pero pues tenía una, digamos, es innegable que tenía una prosa muy ingeniosa, que tenía, digamos, pues valores intrínsecos, que no tenían que ser arropados por el poder o no tenían que ser inflados por los medios corporativos para que realmente resaltaran, para que realmente la gente los creyera o los leyera, perdón, o los tomara en cuenta. De hecho, pues hacían muchas críticas. Yo recuerdo que en la jornada, me parece que, no recuerdo quién era, creo que sería el propio Julio Astillero que decía en una columna un tanto descarnada que tenía, y bueno, la que tiene todavía, pero donde a veces hacía crítica literaria. Esta columna que tiene es la de Astillero, por eso se le conoce así. Decía que todo mundo aplaudía cualquier, decía él, cualquier pedo que se tirara Octavio Paz, ¿no? Así se refería a esa caterva porque pues era muy celebrado precisamente y lo que dijera era palabra de Dios, pero pues también porque todo el sistema lo había encumbrado. Ahora, volviendo un poco a Monsiváis, pues Monsiváis era un cínico, pero era un erudito y era, por lo tanto, pues creo que una persona pues bastante, yo creo que bastante por encima del nivel, incluso a mí me parecería, incluso del nivel de Octavio Paz. Y pues no por nada. Pero Miguel, ¿estará Krause a nivel de estas plumas que tú estás comentando? No, para nada, ni a nivel de Carlos Fuentes tampoco. Simplemente, ¿quién le tiene en el medio diferencias a Krause? ¿Con qué otro? Si acaso, no sé, Vargas Llosa, por ahí le aventará algunos besitos. Pero yo recuerdo, recientemente le di una releída a Cien Años de Soledad y meten incluso al personaje de Artemio Cruz. Le tuvo esa deferencia a Carlos Fuentes, el propio Gabo. A eso me refiero. Está solo, o sea, está solo porque es artificial su encumbramiento. Es un encumbramiento que lo ha hecho, pues, el corporativismo. Está encumbrado por el corporativismo. Nos lo vendieron como el superhistoriador de México. O sea, no había historiadores para Televisa, no había historiadores para los medios, más que Enrique Krause, ¿no? Y habla de megalomanía, habla de poder concentrado, pues, recordemos que él era guionista, director y hasta locutor de sus propios documentales. Y dueño, obviamente. Entonces, él habla del poder concentrado. Entonces, pues, eso hasta risa da, ¿no? Analizarlo. Pero ya... ¿Y por qué se presenta como tal, Miguel? ¿Por qué se dice heredero de Octavio Paz? ¿Por qué sus prosélitos Guillermo Sheridan, Christopher Domínguez, hasta el otrora crítico Enrique Serna? Pues, ahora se une a este coro de alabadores de Krause y pareciera que no hay otro en la escena. Y yo por eso pregunto, ¿por qué entonces se le han encumbrado los medios de comunicación corporativos como la opción, como el historiador, como el cronista, como el biógrafo del poder, ahora dicen? Por una, yo creo que una confusión de términos, por una feliz confusión de términos, que ellos, que para ellos ha sido muy conveniente, que es eso de la libertad, ¿no? De traer el concepto de la libertad o de lo libertario o de lo liberal, pues, paseando por todos lados como que si fuera un trapo blanco ya estaría negro, porque lo traen paseando por todos lados eso de la libertad. Entonces, esa confusión entre lo que era la libertad y lo que era el libre mercado, o que en algún momento para ellos siempre fue lo mismo, pero cuando se llegan momentos de definición, cuando se llegan momentos de abandonar el cinismo y de reconocer el conflicto social, pues estas personas siguen creyendo que defienden a la libertad como tal en su sentido más amplio, cuando lo que defienden es el libre mercado. Y eso es muy peligroso, eso es un discurso muy maniqueo y muy tramposo, el decirte y el a lo mejor autoproclamarte como defensor de la libertad, cuando lo que defiendes es el libre mercado, defiendes a los empresarios, a la libre empresa, ¿no? Que es en otras palabras, pues, el empobrecimiento de las masas. Es eso más bien, o sea, simplemente tienen que echarle más leña al fogón, tienen que echarle más carbón a la maquinaria para seguir alimentando ese discurso que ya no se sostiene, o sea, pero es por eso que lo encumbran, porque ellos, pues, siempre fue, los medios corporativos los vendieron como los defensores de la libertad, como los, de hecho, pues, ahora en redes sociales, ¿no? La gente que piensa como ellos y que no precisamente es de su generación, pues, se dicen a sí mismos libertarios, si ellos son los libertarios, entonces, los que somos progresistas no sé dónde quedamos. Gracias, sí, ¿dónde quedamos, Gerardo Villegas? Saludos antes a Libero Pensatore, Alonso Rodríguez, Alejandra Miranda, a Juancho el Sinaloense, y a todos y a todas quienes nos están aquí aportando sus comentarios, su presencia en la mesa de los datos duros. Gerardo Villegas, pero esto tiene una génesis, insisto, tú platícanos un poco, si lo sabes, y yo sospecho que sí, pues, quiénes son personajes, por ejemplo, como Rafael Tobari de Teresa, que fue, pues, el personaje que estuvo moviendo los hilos de la cultura durante el salinato, pero también durante el peñanietismo. Platícanos, por ejemplo, quién es Consuelo Sáizar, esta mujer que sale en fotografías con Margarita Zavala. Platícanos quiénes son esos personajes que han repartido durante sexenios el pastel intelectual, el pastel cultural, y que han estado en puestos claves. Platícanos, Gerardo Villegas, por favor. Mira, recordemos que Rafael Tobari de Teresa estuvo casado con la hija de López Portillo. De hecho, el ahora hijo del finado Rafael, pues, es el vicerector del claustro de Sor Juana. Todo esto proviene desde el López Portillismo, y todo fue eso. Fue un proyecto que encabezó Margarita López Portillo, la hermana de Jolopo, a la que, por cierto, se le quemó la cinética nacional, lo cual hay todo un gran debate. Recientemente se han recuperado archivos. ¿Tú te acuerdas, Gerardo? Gerardo, ¿te acuerdas de aquella crónica que escribió José Joaquín Blanco y que publicó en álbum de pesadillas mexicanas, y donde la ponía como la llorona, justamente en este tema tan escabroso y tan lesivo a la cultura? Se le quemó la cinética, público memorioso, a la hermana de José López Portillo, Jolopo, como dice Gerardo Villegas, pero platícanos de esto tan siniestro, que la gente aquí necesita esos datos duros y refrescar la memoria, Gerardo. Y cuando llega la, se hace el prianato, recordemos que primero nombraron a Sari Bermúdez como directora de Conaculta. Sari Bermúdez era una lectora de noticias culturales en el Canal 11. Posteriormente, hacen una alianza con la editorial Yus, que siempre ha sido de orientación derechista. Y católica, Gerardo. ¿Perdón? Y católica. Claro, católica y ultraderechista, antiabortista, conservadora, todavía tenían hasta fotografías de Maximiliano de Habsburgo. Entonces, Consuelo Sáezar proviene de esa genealogía del prianato. Ella se convierte en la directora primero de la editorial Yus, posteriormente pasa con Conaculta y luego se va a fondo de cultura económica. ¿Durante qué es el sexenio, Gerardo? Esa es la época de Felipe Calderón. Fue en la época de Calderón y entre el foxismo. Pero ella finalmente fue la personera, fue quien sacaba la caja chica para hacerla, por ejemplo, la Estela de Luz. Ella era la personaje que, por ejemplo, puso a Estacia de la Garza en la dirección de literatura del INBA. Y Estacia de la Garza está comprobada que incluso está inhabilitada porque se robaba hasta los vasos de agua. Déjame hacer una pausa. Estacia de la Garza, la hija de Gabriel Zahid, Estacia de la Garza, que está inhabilitada por la función pública después de haber desfalcado al Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue directora de Bellas Artes. Es esta Estacia de la Garza, ¿no, Gerardo? Correcto. Y ella proviene, junto con Chela Braniff, de ese programa que producía Luis de Llano hace muchísimos años que se llamaba Videocosmos. Ella era presentadora de televisión. Entonces te das cuenta que todos esos puestos están mezclados también con la gente de Televisa, con la gente de Luis de Llano. En esas manos estuvo la cultura durante la época del foxismo, y de Felipe Calderón. Y luego cuando regresan y refundan el CONACULTA y lo convierten en secretaría, lo convierten para sacar mayores recursos económicos a través de los impuestos. Por eso lo convierten en secretarías. Dejó de ser un consejo. Y ahí se administraron la Dirección General de Publicaciones, el Canal 22, algunas radiodifusoras de Limer, y todo eso fue para sacar una caja chica. Porque no sé si te acuerdas tú, cuando estaba terminando el sexenio de Felipe Calderón, hay un divorcio entre el PRI y el PAN, y sacan dinero y apoyan una película sobre Colosio. Algo muy parecido, por ejemplo, a lo que ocurrió con el documental de Krause del populismo, que todos los camiones de la ruta de Tlalpan traían la fotografía pegada ahí sobre el populismo y sobre las dictaduras. Y estaba Hugo Chávez, estaba Nicolás Maduro. O sea, todo eso siempre ha sido una alianza, Televisa, Letras Libres, y como dice mi querido Miguel, pues sí, siempre se han creído los libertarios. Y también recordemos que el encuentro vuelta se llamaba la experiencia de la libertad. Desfachatados, desfachatados, Gerardo. Déjame pasarle, ya que estás aquí hablando de lo que dice Miguel Martín. Miguel Martín, lo que nos está diciendo Gerardo Villegas es que personajes emanados de la farándula, que una conductora de videos que era Estasia de la Garza, se convierte en la directora de uno de los institutos más importantes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde se gesta, o se debería gestar, pues, o debería ser el paraninfo de la cultura de este país, ahí está. Pero además resulta que es familiar, que es hija de Gabriel Zahí. No, no era, es no era, ¿no, Gerardo? Es hijastra, me habías comentado. Entonces, imagínate, estos personajes, ahí, Miguel Martín, ¿qué sucedió durante el Foxiato? ¿Qué sucedió durante el Cedillismo? Esto se remonta a Salinas, a De la Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido un secuestro de la cultura, de la intelectualidad, del periodismo, Miguel Martín, en todo este tiempo? Y una pregunta más. ¿Sigue o continúa? Pues, fíjate que, aparte de haber estado en unas manos muy concretas, en efecto, la cultura, la generalidad de, digamos, de la difusión cultural, pues creo que también algo más peligroso, en otros términos, en términos también ideológicos, ellos delinearon la identidad nacional. Luis de Llano, con sus producciones televisivas, de cuando venía el Papa, por ejemplo, recordemos que las visitas del Papa, pues, obviamente eran concertadas. Obviamente, pues, eran con fines políticos, con fines mediáticos, con fines de control de masas. Luis de Llano era el encargado de hacer esos spots, cuando el Papa ya no estaba, ya se había ido, de todavía bombardear con spots durante muchos meses, en los que se veía ondear de fondo, así en transparencia, la bandera de México, y el Papa decía, México siempre fiel, y se veía lo de él. Él fue el que promovió, no sé si te acuerdas, lo de los espejitos, para despedirnos del Papa, que los viera desde el avión, o desde el helicóptero, dependiendo de dónde estuviera. No sé si te acuerdas. Imagínate qué poder de convocatoria y también qué grado, pues, en ese tiempo, yo creo que de ingenuidad, ¿no? De la población mexicana que salía a hacer lo que la tele le dijera. Miguel Martín, déjame recuperar, por favor, ahorita que estás hablando de este tema tan interesante, una pregunta de aquí que nos hacen en los comentarios. ¿Qué personaje se salva, desde tu punto de vista, de lo que en la televisión nos ofrecieron como cultura? Y Connie hace rato también nos preguntaba, y yo te lo pregunto a ti, se lo preguntaré a Gerardo, ¿qué opinión te merece, qué opinión les merece este programa llamado La Dichosa Palabra? Que yo no sé si recuerden, yo creo que sí, porque ustedes son muy memoriosos y el público también es memorioso, que le pregunté al presidente de la República durante aquella presencia en la mañanera fatídica, fatídica. Pues, ¿qué hacía ese programa, La Dichosa Palabra, inquistado ahí en ese canal desde hace 18 años? ¿Qué opinión te merecen estos personajes, Miguel Martín? Nicolás Alvarado, y bueno, tú ya sabes. Sí, pues son los encumbrados de siempre, ¿no? Como si no hubiera más escritores, es lo que hemos dicho tú y yo siempre, como si no hubiera un Ricardo Sevilla que pudiera a lo mejor ahí aportar otra visión, como si no hubiera un Gerardo Villegas, como si no hubiera, pues también, igualmente, pues un Ramiro Padilla y mucha otra gente que está, no son los consentidos del mundo editorial, realmente, o del mundo de las letras, ¿no? Porque ahí lo que se presume es estar inmerso en el mundo de las letras, muchas veces en la academia, incluso. Pero, pues, si tomamos como referente a Nicolás Alvarado, pues ese puede ser la clave, ¿no? Simplemente hay que ser hijo de alguien, ¿no? Y yo recordarán que les digo que es el gym de las batallas en el desierto, porque, pues, es hijo de Tere Vale, que lo tuvo con Miguel González Abelar, que fue funcionario durante precisamente la gestión de Jolopo. Entonces, pues él nunca ha estado fuera de la jugada, él sí ha sabido ejercer este adagio de que el que se mueve no sale en la foto. Y fíjate que a mí me tocó, de hecho, yo estaba haciendo mi servicio social en TVUNAM cuando a él le pusieron su, pues, ahí su nicho, ¿no? De que lo metieron de director. Pues él destituyó a mi amigo que estaba estudiando conmigo, periodismo, que es el jefe de producción, se reinstaló, es el jefe de producción, de servicios a la producción, que se llama Jorge Castañón, Jorge Humberto Castañón. ¿Por qué lo destituyó, Miguel? Lo destituyó arbitrariamente, lo destituyó de manera, digamos, discrecional. No le dio razones, lo destituyó unilateralmente, así nada más. ¿Por sus cachas? Por Chairo, por Antiteleviso. ¡Caray! Y de hecho, mi compañero hizo unas marchas de dos o tres personas, pero que, pues, por sus ciertos conectes durante mucho tiempo, ya de cierta edad, digamos, por sus conectes que tenía en ciertos medios, pues le pudo dar difusión y lo reinstalaron. Y de hecho, se hizo asesorar por un abogado de lo laboral y lo reinstalaron. Y luego, solito, se ahorcó Nicolás Alvarado cuando tuvo los comentarios, en efecto, clasistas y homofóbicos sobre Juanga, ¿no? Que a muchos podrán no parecerles Juanga lo más prominente de la cultura mexicana, pero, pues, ahí se vio, la verdad, muy, muy, yo creo que falto de, a lo mejor de Cayo, porque tienes que tener cierta diplomacia, ¿no? Aunque tengas tus, tus taras, tus, tus cosas raras en la cabeza, producto de, de tu vida acomodada, pues, hay que saber dónde expresarla, así solito, se ahorcó Nicolás Alvarado. Qué va, qué falta de, de Cayo, ni qué nada, un cinismo rapaz y, y, y terrible. Déjame pasarle la palabra a Gerardo Villegas, porque Gerardo Villegas, bueno, antes, saludos a José Peña, a, 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 a Vale, a Vale Lira, a Jorge Pérez, Alonso Rodríguez, a Tayen Diez, y a Lola Flores, y a todos quienes están aquí acompañándonos en la mesa de los datos duros, Gerardo Villegas, Tere Vale, Nicolás Alvarado, a Nicolás Alvarado, quien lo corre, quien lo destituye, por estos comentarios homofóbicos y clasistas que está refiriendo Miguel Martín, es Benito Taibo, ¿no es así? Benito Taibo es el que decide, cortarle la cabeza, porque él estaba ahí, y dice, ya no. Estaba, eh, Nicolás Alvarado como, eh, director de Radio UNAM. No, de TV UNAM. De TV UNAM. De TV UNAM. Y en ese momento estaba Benito Taibo como director de Radio UNAM. Y él es el, es el que le da cuello, ¿no? No, 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 no. Eh, la orden llegó directamente de, 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 de rectoría, porque en ese momento ya estaba Jorge Volpi. Estaba Volpi. Como. Ajá. Como director de difusión cultural que era el jefe directo de, de Nicolás. Y de Taibo. Volpi lo aguantó, pero la presión social le llegó al rector, y entonces la corrida llegó de arriba. Ahora, recordemos que Tere Vale también proviene de la, del séquito de Jorge Saldaña, que fue durante un tiempo, eh, el, el, el Tlatoani de, eh, Canal 13, que era el opositor a, a Raúl Velasco. Era la parte cuando el gobierno todavía sostenía cierto tipo de cultura. El Canal 13 tenía programas muy buenos, estaba el de Ricardo Garibay, cuando, cuando se aventaban unos tiros con Germán Dehesa. Eh, por ejemplo, eh, 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 había un programa de, 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 de donde sale Andrés Bustamante, que se llamaba Entre Amigos, que es, eh, ahí está, ahí trabajaba el primer director de, de, de cultura del, 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 de, ya del gobierno de Cárdenas. Ay, cómo se llamaba este hombre, que es, que es, que es, que es el esposo, era el esposo de Carmen Boullosa. Eh, Alejandro Aura. Alejandro Aura. Y, y junto con Alejandro Pelayo, montaron unos programas increíbles, que se llamaban, eh, los que hicieron nuestro cine. Había un nivel muy, muy, muy elevado. Y, y eso sí era difusión cultural. Eh, ellos ponen el bar del Hijo del Cuervo, y de ahí está, Boullosa, que es el patiño de Nicolás Alvarado, y del otro señor, ¿cómo se llama? Cazar. Eduardo Cazar. Eduardo Cazar. Y una chica española que llegó aquí a México, no sé cómo, no recuerdo su nombre. Y ese programa finalmente. Laura Barrera. No, Laura, no. Ahorita recuerdo el apellido. Laura Barrera. Laura Barrera. Sí. No, no. Laura Barrera era otra conductora, también de. Sí, fue la esposa de, de Santiago Alatriste. No, no, no. La otra mujer. Bueno, en fin. El asunto es que Pablo Boullosa proviene de, él era un, realmente ese hombre era un cantinero de, del Hijo del Cuervo. Es que es hermano de Carmen Boullosa. Carmen, y él es de los caciques de ahí de, del centro de Coyoacán. Pero entonces, la propuesta cultural al principio, como para haber sido una temporada, estaba interesante. Pero no se le acercaba, ni en lo mínimo, a los programas que producía, eh, Canal 13, con, eh, por ejemplo, Luis Espota. Tenía un programa que se llamaba Fuera de Serie. Y comentaba las, 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 las producciones cinematográficas que ponían las series, la serie de holocausto, por ejemplo, la puso Luis Espota contra la voluntad de Jolopo. Pero se vio a conocer el holocausto en México gracias a Luis Espota. Y por cierto, Ensayo General es un texto contra Luis Espota. Ensayo General que es de Gerardo de la Torre. Estamos hablando de cuando la cultura, yo, Rüdiger Safransky tiene un texto sobre, sobre Schopenhauer, que se llama Los Años Salvajes de la Filosofía. Y en esa época, por ejemplo, Salvador Elizondo, y, eh, 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 Cardoza y Aragón, se aventaban unos tiros en el canal de, en el canal 13, increíbles, que por cierto, todo eso se quemó, cuando, cuando privatizaron la, la televisión, todos esos videos bailaron. Yo pude recuperar algunos de Salvador. Fíjate que yo trabajé en Televisión Azteca, y trabajé precisamente ahí donde estaban esos videos, y ahí siguen pudriéndose. Ahí siguen pudriéndose. Yo estuve, eh, acomodando a algunos con muchos deseos de llevármelos y a otros, pero no. Hay, hay entrevistas, por ejemplo, hay conversaciones entre Salvador Elizondo y Juan José Arreola. Hay entrevistas que le hacen exclusivas a Jorge Luis Borges, y están ahí. No las van a sacar nunca. Nunca las van a sacar. Hay una memoria que, lamentablemente, pues, Televisión Azteca no quiso recuperar de Inevisión cuando la compraron, cuando se las regalaron prácticamente, y bueno, tienen razón en todo esto que dicen. Pero entonces, vuelvo a la pregunta, Miguel Martín. ¿Esa mafia en este momento ya se acabó? ¿Se está tratando de combatir? ¿Cómo se le combate? ¿La dichosa palabra sigue ahí? ¿Primer plano sigue ahí? ¿Qué está sucediendo, Miguel Martín? Fernando Rivera Calderón tiene como tres programas también. ¿Qué está sucediendo, Miguel Martín? ¿Qué está faltando ahí para que estos personajes, pues, ya sean no, 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 no primidos, no sacados, no repudiados, pero que se pase la estafeta y que vengan nuevas voces, o voces que no han sido escuchadas y que estaban ahí? Ustedes, decías hace rato que tu servidor, no, hombre, yo digo que ustedes, tú eres un muchacho joven, bueno, valga la expresión, ¿no? Pero hay el Benjamín Butón, entonces, pero tú eres un joven con tesón, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Y qué está sucediendo, por ejemplo, en el caso de maestros como Gerardo Villegas? O sea, ¿qué sápidas lecciones está dando aquí en los datos duros? Y Gerardo, pues, está hablando de personajes importantes. ¿Dónde está Gerardo de la Torre? ¿Dónde está Agustín Ramos? ¿Dónde está mucha gente? ¿Por qué no está sucediendo eso? ¿Qué falta, Miguel Martín? Terminar con una tradición, es una tradición enquistada, dar un golpe en la mesa. Yo creo que, o sea, a lo mejor no entra dentro de la agenda de esta primera etapa de la transformación. Quiero pensarlo, dando el beneficio de la duda. Quiero pensar que a lo mejor no entra del todo, debería, pero no es primordial, a lo mejor yo creo que tomar por asalto, o no tanto así, no tomar por asalto la cultura, pero yo creo que hacer un reordenamiento de las caras, de los nombres, de los apellidos, porque pesan mucho todavía, todavía pesan mucho los apellidos de Europa Central, de Europa del Este. Dinos nombres, Miguel Martín, arriesgate, dinos nombres. No, pues es que están en la ciencia, o sea, en la ciencia, en la cultura, está el propio Krause, por ejemplo, la gente de apellidos compuestos, la gente como Cazar, como Amparo Cazar, precisamente, que la tienen igualmente, está con Latinos y está en primer plano. Los herederos igual de los antiguos políticos, como Silva Herzog Márquez, por ejemplo, ¿no? O sea, estos apellidos compuestos, esos apellidos rimbombantes, y creo que todavía hay que desenquistar los arquetipos del color de piel, porque esos también, o sea, siguen pesando en la tele, la tele sigue enseñándose a estándares raciales, y eso, si estamos en un proceso de transformación social, política, pues creo que sería una cosa muy visible, que pondría un ejemplo, ¿no?, para todos, que mostraría que las personas que no tenemos apellido compuesto, que no tenemos el fenotipo idealizado que han buscado los medios siempre, pues a lo mejor tendríamos algo que aportar. Yo quiero pensar, te digo, dando el beneficio de la duda, que no es que haya un pacto, un cierto pacto de impunidad cultural, pero podríamos postularlo, podríamos tomar esto como hipótesis de trabajo, un pacto de impunidad cultural, pero pensando en que no lo haya, podría ser que no sea prioridad en este sexenio, pero yo creo que en el siguiente, pues tendría que serlo, o en los próximos años, porque pues se sigue replicando ese mismo modelo, tú lo has dicho, ahí está a primer plano, ahí está la dichosa palabra, ahí está, por ejemplo, igual, pues yo digo que puede haber, con el respeto que me merece Pepe Gordon, pero puede haber otros divulgadores culturales, perdón, científicos, otros que no sean Enrique Gannem también, qué casualidad que igual una cierta etnicidad en la ciencia, por ejemplo. Gracias, gracias Miguel. Es un tema interesante, Gerardo Villegas, ¿qué está pasando? Segundo, ¿podría ser un tema a desarrollar en esta segunda etapa, precisamente del gobierno del presidente López Obrador? Ha habido cambios profundos en otras instituciones, muy concretamente Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no lo sé, no lo sé, pero hay instituciones que sí están teniendo un cambio radical, se están transformando, pero algo está pasando en la cultura, ¿crees que sea, como dice Miguel Martín, tema para otro sexenio, o que en esta segunda etapa pues se tenga que plantear, se tenga que desarrollar, o incluso presionar a quien se deba presionar, a la gente del Canal 22, a la gente del Canal 11, a quién se tendría que acudir, para cambiar estas estafetas, estás hablando, por ejemplo, de Jorge Volpi, Jorge Volpi está en la UNAM, pero estuvo en el Canal 22, fue agregado cultural de México en España, precisamente durante el gobierno de Vicente Fox, allá lo puso el güero Castañeda, Aurelio Shein lo pusieron en Japón, todavía sigue allá, Guillermo Sheridan estuvo en Estados Unidos, todavía sigue allá, ¿qué pasa, Gerardo? Segunda etapa de esta cuarta transformación, la cultura. Yo creo que lo que dice Miguel es muy importante, cambiar ya el color de la tonalidad, o sea, finalmente aceptar que México es un pueblo multicultural, y así como es multicultural racialmente, filosóficamente, y también literariamente, es un crisol, es un melpot completamente, o sea, estamos hablando de que se tiene que aceptar finalmente, que México no solamente son la gente blanca, no, 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 México es mucho más grande que todo eso, y en parte de ello se encargó, por ejemplo, la primera parte, después del milagro mexicano, a reconstruir la identidad mexicana, después de la novela de la Revolución Mexicana, se crean las grandes instituciones, las grandes editoriales, en los años 60, tendríamos que volver a eso, porque ahí, por ejemplo, ahí sí cabe José Agustín, ahí sí cabe incluso Juan García Ponce, que era un chico junior de Yucatán, o sea, pero había muchos colores y muchos sabores, es decir, lo que tenemos que hacer es aceptar, y también que la cuarta transformación, en ese sentido, es democratizar los medios, dejar de hacer programas anquilosados, que realmente a nadie le interesan, pero hay que ver cuánto gana cada uno de esos tipos, a costa de quién, de los impuestos, de los que pagamos impuestos. Gerardo Villegas, aquí, te quiero plantear una pregunta, que hacen en los comentarios, saludo a Tania Cadín, a Ignacio Cortés Morales, a Tomás Altamirano, y a quienes están incorporando, a la transmisión de los datos duros, Joaquín Murrieta, saludos, saludos a todos ellos, a todas ellas, pero pregunta, ¿esta corrupción, toca también a la UNAM? Pregunta Cristóbal Rosas. Por supuesto. Toca también a la UNAM, ya decíamos, está Jorge Volpi ahí, Jorge Volpi Escalante, este personaje, pero toca también al ámbito cultural, en la UNAM, Gerardo. Pero por supuesto que sí, claro que sí, desde tiempos inmemoriales, o sea, por ejemplo, tú nada más ve, la aristocracia universitaria, por ponerte un ejemplo, el rector Octavio Rivero Serrano, la hija, que se llama Paulina Rivero Weber, está casada, con un hombre que estuvo prácticamente, casi 40, no 30 años, en la Secretaría General de la UNAM, esos son cotos de poder, que provienen desde la época de Alfonso Reyes, o sea, son gente efectivamente, que proviene del poder, que vienen, son terratenientes, que son a la antigüita prácticamente, son caciques culturales, y por supuesto, tú ve qué está haciendo la universidad, en ese sentido, a nivel de extensión académica. ¿De quién estás hablando, Gerardo? Estás hablando de, porque fíjate, dame un segundito, perdón que me encime, pero, yo tengo 47 años, entré al CCH, soy generación 92, y cuando yo entré al CCH, estaba el secretario general de la UNAM, era Salvador Malo Álvarez, y Salvador Malo Álvarez, apenas hace dos años, dejó de ser, el secretario general, de la UNAM, Leopoldo Silva Gutiérrez, era el director general, de administración escolar, y sigue Leopoldo Silva Gutiérrez, ahí, a esos personajes, estamos hablando, Gerardo, perdón que te haya interrumpido, claro, por ejemplo, tú ves, Paulina Rivero, tiene una columna, en Milenio, y sigue cobrando de la UNAM, ella fue también directora, de extensión académica, de la facultad, de ciencias políticas, y sociales, pero, si te das cuenta, quien la sucede, es Anamari Gomis, híjole, la tía de Héctor Suárez Gomis, correcto, la hermana, la hermana, de Pepita Gomis, con la que nosotros, nos íbamos a Disneylandia, de niños, bueno, ustedes Gerardo, porque nosotros no, o no sé si, si Miguel Martín, yo jamás, he conocido Disneylandia, ni quiero la verdad, o tú maestro Miguel Martín, y te ibas a Disney, no, yo no, no iba, ni, ni a, suene al ratón loco, de la feria de Chapultepec, yo lo máximo que fui, fue a Reino Aventura, y eso porque el jefe de Manzana, vino y nos llevó a los niños, y nos secuestró ahí, estaba el gato que sé, Rogelio Moreno, el tío Gamboín, y toda esta plasta, y eso porque nos queríamos subir a los juegos, y nos hicieron grabar Televisa, y perdón por la anécdota personal, pero Televisa nos hizo estar ahí, dos programas, grabados, aplaudiendo ahí, en super vacaciones, vacaciones, sí, carajo, con el nuevo Fidencio, que por cierto, anduvo, este, en la 4T, un rato, ya se perdió ahorita, pero recuerda, con el gato GC, con el gato GC, entonces, pues bueno, eso era lo que, lo que se hacía, pero, pues bueno, ahí está, y con esto te paso, Miguel Martín, el balón, ya estamos casi cerrando, es un tema álgido, yo los voy a convocar, si me permiten, pues a que vengan, y continuemos platicando sobre esto, pero Miguel Martín, gente de la farándula, o sea, la farándula siempre ahí, ya nos está diciendo Gerardo Villegas, Ana María Gomis, que la hermana, era la cuñada de Héctor Suárez, el comediante, gran comediante, pero que tienen a, a este hijo, Héctor Suárez Gomis, y la, 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 la tía, pues está ahí, disque escritora la señora, disque intelectual, ¿tú cómo ves esta gente manada de la farándula? Héctor Suárez Gomis acaba de ir a, a presentar su libro a la Feria Internacional del Libro, y no está ahí Gerardo, no estás tú, no está Beatriz Aldaco, no está Alejandro Rosado, no está, eh, Ramiro Padilla, en fin, Gerardo, Gerardo de la Torre, tanta, tanta gente, el gran maestro Gonzalo Martré, en fin, tanta gente de la que pudiéramos hablar, pero está Héctor Suárez Gomis, regresamos otra vez, a, Raúl Padilla, ¿qué está pasando Miguel Martín? Oye, antes, ahorita que recuerdas a Gonzalo Martré, Ricardo, por cierto, este, me acaban de conseguir contacto directo con él, por si quieres que venga aquí al programa. Gonzalo Martré, es mi amigo del alma, mi benefactor, benefactor, porque Gonzalo Martré, debo, eh, voy a contar rápidamente esto, yo trabajaba en el Fondo de Cultura Económica, como dictaminador, entonces, dictaminé, los símbolos, la trilogía, eh, chanfallesca, los símbolos transparentes, eh, tormenta roja sobre México, y el chanfalla, lo dictaminé a favor, el, 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 el director, de facto, porque era gerente editorial, y lo conoce, eh, Gerardo, era, Adolfo Castañón, Fito Costeño, y lo dictaminé a favor, y me costó la chamba, varias veces he perdido la chamba, por dictaminar en ese caso, Gonzalo Martré, yo escribía en Excelsior, en el viejo Excelsior, ha habido varios Excelsior, en esa época tenía yo una columna, que se llamaba Mosaico de Palabras, en el suplemento cultural Arena, y ahí escribí, Adolfo Castañón me penalizó, y me corrió del Fondo de Cultura Económica, y Gonzalo, y gané la amistad de Gonzalo Martré, porque escribí una, un texto, pues, sobre la obra de Martré, pues bueno, el, el, el pornócrata, por ejemplo, es una obra deliciosísima, que tiene Gonzalo, y lo acabo de encontrar, lo acabo de encontrar, después de muchos años, nos dimos un abrazo, me pasó su, su contacto, vi a, a, a Lupis Calla, que es su esposa, en fin, pero, sí, ojalá pudiera venir, el maestro Gonzalo Martré, ya es muy grande, nació, en mil novecientos veintiocho, es de la, sería de la edad de Carlos Fuentes, justamente, ya me comí aquí el tiempo, y no es la idea que yo, este, soy, soy el moderador, ¿con qué cierras Miguel Martín, y ahorita con qué cierras, esta, que me gustaría la primera, de muchas discusiones sobre el tema? Sí, pues hay que, hay que ser yo creo que más puntillosos, ¿no? Si ya identificamos ese problema, pues vamos a plantear la hipótesis de, de un, un pacto de impunidad cultural, ¿no? Vamos a plantearla, vamos a, a ser un poco más insidiosos con eso. No, es que esté en pecho tierra, Miguel, es decir, por ejemplo, que digan, mientras, eh, la cuarta transformación está ahí metida en el tema energético y todo, nosotros estamos aquí, eh, mientras no se vea la cultura, la cultura casi nunca se ve, vamos a estar aquí, mientras pasa la tempestad, ¿no crees que esté pensando eso? Sí, yo creo que están tratando de, de apostarle al, al, la omisión, al olvido, pero pues por eso nosotros tenemos que ser muy puntillosos, nosotros tenemos que, que ya empezar, tenemos que dar portazo de alguna forma, necesitamos un nuevo discurso cultural, y el discurso no es nada más el contenido de las palabras, si nos abocamos a lo que lingüísticamente es el discurso, o más bien dentro de la lingüística, pues son cuestiones paralingüísticas incluso, que tienen que ver con todo lo que ya estuvimos diciendo, hasta, hasta tu raigambre, tu, tu extracción, tu fenotipo, tu color de piel, muchas cosas, muchas cosas tienen que ver para que realmente haya un nuevo discurso, un discurso diverso, donde podemos ser de distintos tipos, y que la difusión cultural, y que la forma en que se practica la cultura, y en que llega a todos de, de manera desinteresada, me refiero por parte del gobierno, pues realmente traiga la imagen, de que es todo, de que todo el pueblo, o una parte significativa, del amplio espectro, étnico, y cultural que es México, pues realmente está representado, en aquellos que te llevan la cultura, hasta tu casa, que es el discurso que hay en los, en los medios tradicionales, ahora por otro lado, pues si no se puede por esa vía, sabiendo, lo que, lo jugoso que nos perderíamos, si no se puede, pues hay que seguir en esta otra, que es muy interesante, o más bien en este otro ámbito, ¿por qué? Porque aquí hay una comunicación de dos vías, una retroalimentación constante, y una cercanía con el público, que nunca se va a lograr en los medios tradicionales, y menos en aquellos que están ya contaminados, por la tradición corporativista. Gracias, Miguel Martín, saludos, saludos, y ya casi nos vamos, saludos a Porfirio Arreola, dice, mucha información, excelente mesa de análisis, Valelira dice, excelentes invitados, el juglar, maestro Sevilla, un día hablen de Jorge Saldaña, please, Ros Rodríguez, qué buen regalo de cumple, me han dado, lo agradezco, saludos a todos, saludos a todos y a todas, ya casi nos vamos, ¿dónde te encontramos Miguel Martín, para seguir el diálogo? Claro que sí Ricardo, muchas gracias, ya saben en mi canal al aire con Miguel Martín, ya estamos a punto de llegar a los 5 mil suscriptores, pues gracias precisamente al apoyo de espacios como este, y de compañeros como ustedes, pues es que seguimos creciendo, y pues es que también pues sigue creciendo esta apuesta, sigue prosperando esta apuesta, de tener una difusión cultural a la altura, a la altura del pueblo, un nuevo discurso cultural, y por supuesto periodismo también, para politizarnos, que buena falta nos hace. Gracias, gracias Miguel Martín, Gerardo Villegas, ¿con qué cierras? y bueno, pues esta es la invitación, quería cerrar hace rato con algo, porque tú siempre traes una sobre, bajo la manga, pero yo te lo dejo a ti, ¿con qué cierras querido Gerardo Villegas? Hola, estuve viendo ayer, la pelea de Vox, de Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao, la he estado analizando, y recuerdo, por ejemplo, que Oscar Wilde, tenía un sobrino político, que había nacido en Suiza, su nombre es Arthur Craven, él fue boxeador, y se ofrecía como un espectáculo, de sí mismo, y él viene a México, viene a México a dar clases de inglés, al colegio militar, y él se creía la reencarnación de Quetzalcóatl, y él se va a salir a Cruz Veracruz, al puerto, se mete en una lancha, y desaparece, yo les recomiendo que busquen la biografía de Arthur Craven, era un hombre, un dandy, de los verdaderos dandys, a la antigua, un hombre que murió en México en 1918, forma parte de la literatura mundial, como diría Harold Bloom, pero es un hombre. El crítico Harold Bloom, el crítico de Oxford. Crítico, el gran crítico de literatura, entonces yo les recomiendo que busquen la biografía de Arthur Craven, y que se compenetren en su obra, ya gracias a la tecnología, todo está disponible en Facebook, en YouTube, en todos lados, ya no tienes que comprarte el libro en inglés, ya lo puedes incluso comprar traducido. ¿Por qué tiene que ver con el boxeo? Nos decías, ¿no? Porque estábamos viendo, él entró también a los catorrazos, se subió al ring, Arthur Craven. Eso completo, y se exhibía, por ejemplo, en Estados Unidos, porque en esa época todavía existía el racismo, entonces ponían blanco contra negro, y en esa época los rounds duraban, o sea, las peleas duraban 20 rounds, y por cierto, quien hace las reglas del boxeo, es el marqués de Queensbury, que no era nada más y nada menos, que el papá de Bossy, el novio de Oscar Wilde, y ya para la próxima semana, les voy a contar el encuentro, entre Oscar Wilde y Marcel Proust. Magnífico, muchísimas gracias, maestro Gerardo Villegas, Martín, Miguel Martín, vamos a seguirnos en sus redes, no nos dijiste, ya vamos, cerrando, ¿dónde te buscamos Gerardo Villegas? www.leroma.com.mx, y en Facebook, Gerardo Villegas, Lleroma Ediciones. Y en Twitter, entrale a Twitter, maestro, arroba, pleroma cero, con zeta, y ahí estamos, y en regeneración, cada vez que haya tiempo, y que haya muchas ganas, de comentar, las grandes cosas, que te comentan en esta mesa. Muchas gracias, Miguel Martín, un placer, Gerardo Villegas, que tengan un excelente fin de semana.